Contentos de acompañar al pueblo una vez más. San José nos compromete a pensar en el trabajo, a pensar con responsabilidad en el pueblo y al pueblo de Perico, que es una ciudad, yo creo que la que más ha crecido en la provincia y que, bueno, tiene mucho que ver con el trabajo. Así que esto, reivindicar en el trabajo al pueblo de Perico. Y acá el compromiso con el padre, que además es un compromiso nuestro, pero pidiéndonos el acceso, que obviamente no da más. Ya estamos terminando el proyecto, vamos a ver si podemos sorprender con la decisión del gobierno nacional y nosotros de iniciar una obra pronto. Llevamos tres meses de gobierno, hemos hecho muchas cosas, ya hemos puesto en marcha el boleto estudiantil para los chicos, hemos cambiado el sistema de comedores infantiles, bueno, hemos aprobado la ley de acceso a la información pública, nos hicimos cargo y hemos estatizado la empresa de agua potable, nos hicimos cargo de 90 comunidades, pero bueno, hay mucho más para hacer. El padre pedía con toda razón un nuevo acceso, una buena entrada para Perico, que el pueblo viene reclamando hace muchos años. Gobernador, que viva San José. Que viva San José. Gracias. Gracias.